falta por concretar un poquito ahí uno de los ejemplares ahora sí parece estar todo listo es la segunda y se dio la partida de la segunda carrera del programa ligero retraso para el caballo Choco Melao que queda unos cinco cuerpos del puntero que es Fangé Fangé viene a la punta por la parte de afuera Danubio se coloca al medio cuerpo Clandestino corre en el tercer lugar el caballo Sinking Dairy corre en el cuarto luego Sir Bene corre en el quinto lugar está quedándose ahora el ejemplar número uno Kratos en el penúltimo y Choco Melao anda en el último ahora está separado aproximadamente 12 cuerpos de la punta Danubio por la parte exterior en lucha con el caballo Fangé Fangé en la baranda Danubio por la parte de afuera se viene acercando Clandestino y poco a poco acorta la distancia de los dos que lo anteceden luego en el resto de posiciones vienen a más de 10 cuerpos cuando se aproximan ya a la última curva por la parte de afuera Danubio Fangé por la parte interior y Clandestino que trata de incorporarse al grupo que está adelante dominándoles la competencia el caballo Danubio Fangé avanza por la parte interior y el caballo Clandestino sigue su avance por la parte exterior Clandestino corre fuerte por la parte externa cuando faltan 200 metros Clandestino se vino a la punta y cuando faltan 100 metros les gana fácilmente el número 4 el caballo Clandestino en la segunda carrera en el segundo Danubio tercero Fangé en el cuarto Choco Melao al quinto Kratos en el sexto lugar el ejemplar Serbene y último está arribando Cinco Derby bueno Clandestino como dicen de menor a mayor poco a poco los alcanzó